Hey, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Big Ambitions Y bueno, hoy vamos a hacer lo de la hamburguesería, ¿vale? Pero tenemos que completar el curso, que me lo está diciendo otra vez el tío ¿Vale? Pero eran 24 horas, así que vamos a estar un par de días Así, esperando a pasar, pues eso, a terminar el curso ¿Vale? Así que nada, vamos a... Estoy a tope de comida y tal, vale, vamos al curso ¿Qué es? Esto lo puedo eliminar A 123, vamos a coger el coche Que en total lo tenemos aquí Hacemos así, bam, rascamos un poquito Rascamos otro poquito más, salimos Que se se espere, no problem Está al 77% el coche de joderse, yo digo eso Cuanto más hostia, peor Señor, está pasando usted mal Hostia, no lo atropello, tío Vale, pues a ver si hoy conseguimos la hamburguesera Que seguramente sí, vamos, o sea, quiero decir Negocio fundamental Tengamos 4 horas, vamos a ir a tope A 11 horas Sí, unas 8 horas Vamos para casa Imagino que la otra estará allí Porque por cierto creo que estaba sucio el restaurante, tío Así que lo que creo que haré Será mierda que no me toque, loco Lo que creo que voy a hacer va a ser ¿Y si voy a limpiar ahora, tío? En un momento Creo que sé Mira el Porsche ese, tío Qué cabrón Voy a limpiar en un momento Parcaleñe Voy a ver si tengo que limpiar un poquillo Anda raro a veces este señor, eh Limpia ahí Limpia ahí Limpia por aquí Que la señora siempre está ahí Aquí también Limpia ahí Eso es Ponerlo en 28% Es que no se ve la mierda, tío 100% Pues ya está Bueno, descartamos Ya está limpio Vamos a casita en un momento Voy a aparcar aquí Y no me va a complicar yo ahí Aparcando Bueno, ahí me da una hostia Hostia, me ha bajado del 77-72, ¿sabes? Un poco me van a durar a mí los coches Bueno, vamos a comer Hola y a dormir Hasta las 7 y media como siempre Bueno, 7 y 17 Porque creo que No sé si abren a las 8 o a las 9 lo otro, tío Mira, hemos ganado 330 pagos Está bien, está bien Todo ese empresario es muy duro, ¿eh? Esto es muy duro, loco Me tengo que levantar a las 7 de la mañana ¿Estás loco o qué? Madre mía Y para estudiar, ¿eh? No para trabajar, para estudiar ¿Qué cojones? Me no atasco, tío Tira para adelante, hombre Que tengo que aparcar aquí ¡Ah! Allá, para acá, ¿qué? Tiri, 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 tiri Me quedan poquitas horas ya Así que vamos allá Ya la vamos a tener dentro nada A ver 9 horas, ¿no? Creo que me faltan, sí Estudiar Recibo un mensaje de Ruby Glover ¿De Ruby Glover? ¿Por qué? ¿Quién es ese? Es el empleado Hola Jefe Me encanta que esté traducido al español Tengo que decirle que últimamente No he estado contento con mi trabajo Para ser honesto Si la situación no cambia pronto Me veré obligado A encontrar otro trabajo en una empresa diferente Espero que entienda que se apliquen los cambios necesarios ¿Pero qué cambios? Yo que sé si estás bien o si estás mal Ah, puedo entrenar La satisfacción dependiente de las demandas cumplidas ¿Qué demanda? O sea, lleva tres días contratado Si ya quiere ir Y no entiendo nada ¿Que le tengo que subir un poco el sueldo o algo? ¿O cómo va la cosa? Ay, puedo entrenarle ¿Quiere trabajar menos? Ahí está verde Ahí está rojo ¿Pero en serio que solo quieres trabajar eso? ¿Pero qué me estás contando? Pues mira, la voy a poner así Pero voy a buscar a otra, tío Voy a gastarme pasta En buscar a otra persona Y hasta la enviaré a tomar por culo Es que encima es mala la tía ¿Vale? Que esté en mierda seca No sé, un par de días Y se irá a su casa Rápidamente la despediré A tomar por culo Vale, ¿dónde era lo de contratar a Lo de contratar a más peña, tío? Mira, vamos a hacer lo de Abro un restaurante de comida rápida Vale, vamos a ir aquí A casita Que está aquí en la bordeta Me voy a aparcar aquí Comida rápida, vale Un restaurante de comida rápida Es un tipo de comercio minorista Los clientes son atendidos por los empleados El negocio requiere los siguientes muebles Para su funcionamiento Una caja registradora Y al menos un producto para vender Ver más abajo Los negocios de este tipo pueden vender Pérrito caliente Lata de refresco Ensalada Pizza, patatas fritas Y hamburguesa ¿Vale? No pone el tamaño ni nada Vale Vale, venta el pormenor ¿A que la pongo al lado, tío? ¿A que la pongo aquí en la hamburguesería? A ver 20 pavos Abrir el mismo Aquí el edificio Abrir un nuevo negocio Restaurante de comida rápida Nombre Y... Pues nada Lo voy a ganar diarrea explosiva Tal cual Que entienda, entienda Abrir negocio Vale Vale, pues ahora tenemos ahí al lado Eh... Y además que está aquí al lado, ¿sabes? O sea, no hay más Está aquí Je, 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 je Es aquí Vale, que es exactamente igual que la anterior Maravilloso Vale, vamos a por el coche Y vamos a comprar algunas cosas Vale, es comprar una parrilla industrial Y un mostrador, vale Vale, aparcado, perfecto Uno abre a las 6 de la mañana Vale, pues vamos a dormir poquito ya Hoy, creo Mira, nos podemos levantar a las 5 o 52 Que son 9 horas, ¿sabes? Durmiendo ahí, yo creo que va muy bien Hay que comprar comida, que no se me olvide Que se me va, loco Aparcado Hola Cojo una carretilla y es Parrilla industrial Cafetea industrial 1600 Vale Y un mostrador Vale Coloca en tu tienda el mostrador y encima de este la parrilla industrial Probador Esto es para tiendas de ropa What? Creo que falta algo más No sé por qué Jura, hay que me falta algo más A ver Mételo aquí dentro Anda Hombre, no Mételo dentro Ahí Eso también Súbete Este abre en las 8 Bueno, va Vamos a hablar con este Puedo dormir en el coche un momentito Nada 26 minutos Ahí Sal A ver si podemos hablar con este Hola Quiero contratar a dos personas Seleccionar negocios Ostias Elegir habilidad Servicio cliente Imagino que será Ah, no, 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 no No puedo Pues mira Vamos a ir con regalos mierda seca Servirse al cliente De 15 a 50 Porque he contratado a más de 55 Y no, ¿sabes? Así que vamos a confirmar Vale Ya está Ya está A tu casa 500 pagos menos Venga Vamos coche No vamos a la hamburguesería Pero me falta la caja registradora Y todo eso, ¿no? Vale Vamos a gestionar inventario Sacamos la carretilla Vale Para dentro Bien Es exactamente igual que el otro, tío Aparcar Y ahora gestionamos inventario Quiero el mostrador El mostrador me lo vas a colocar Es que esto es la parrilla ¿Qué? Hamburguesas Sí, vale Y era la parrilla de hamburguesas La parrilla industrial de hamburguesas ¿Y dónde compro las hamburguesas? O sea, la otra se ha tirado ¿Me estás contando? Ah, que le he puesto a... Seré gilipollas Que le he puesto de... De caja de registra... De estación de limpieza Ya está Ya hay gente ahí Madre mía, qué cagada Eh, pero claro Me he pasado de horario Pero bueno Tienda al por mayor Es esta de aquí Lo digo porque igual podemos pillar más A ver, bolsas de papel Regalo para todo Lata de refresco Ropa Comida congelada Hamburguesas Venga, me llevo dos, tío Aunque igual se me empudren Espérame, voy a pillar también Lata de refresco Espero que me se cubre solo uno Vale Sí, porque así igual Me invito también una nevera O lo que sea Y a tomar por saco Pues ya hemos llegado Está en inventario Quiero cartilla de mano Y las hamburguesas Venga El... Bueno, la tarra fresca también Me la llevo adentro ya Más para adentro A ver Aparcar Quiero La lata de refresco Para dejarlas Aquí Colocar las... Ahí Quiero... La prendería de hamburguesas ¿Por qué me la ha marcado? Si no lo... Ah, se ha hecho solo Bitman ¿Qué más necesitamos? Diarrea explosiva A menos una caja de registradores No se refiere a horario de apertura Sí, lo sé, lo sé Vale, o sea que ahora necesitamos... Joder, loco Era aquí, ¿no? Rápido, rápido, rápido Sí A ver, aquí era... Esto Mostrador Caja registradora Y me voy a dar una de esto de... Sí Vale, me lo llevo todo Realizar pedido ¡Loco! No me es que estoy saliendo Al revés Pero estoy saliendo Gestionamos inventario Otra vez carretilla Todo Vamos allá Vale, ahora es... Eh... Aparca Gestionamos Mostrador Colocamos Lo metemos aquí Como siempre Hostia, no hace falta Cesta ni nada, ¿verdad? Gestionar inventario Caja registradora Colocar Vale, y aquí tengo la nevera Que imagina... La puedo poner aquí, ¿verdad? A ver si me estoy... Parece que tienes dos negocios en marcha, ¿eh? Creo que es el... Ya haré lo que las redes sociales Llamarían un emprendedor en serie Muy buen trabajo Te voy a... Te voy a volver al trabajo Hablamos más tarde, chaval Vale, ponemos aquí los refrescos Por ejemplo Y... No No Parca ¿Por qué tengo dos carretillas ahora? Hamburguesas Y la metemos aquí dentro Hamburguesas no, gilipollas Las hamburguesas las dejamos aquí Eh, aquí no están los refrescos Ah, que se meten solos No entiendo nada Mira, esta carretilla me la lleva el coche Vale, ¿qué hora es? Las cuatro Vale Y necesito comer algo Vamos a dejar esto aquí Vamos a comprar comida Iremos a dormir Al día siguiente creo que me van a llamar para... O me tiene que llamar este para... El trabajo de... Vale, diez Con esto yo creo que ya Eh... Para la nueva contratación de la otra Y despidiremos a la otra también Que no sé la pasta que vamos a tener que darle Pero bueno Ahora, eh... Las bolsas de papel Me cago en la puta Lo acabo de ver ahí Bolsas de papel Ah, voy a dejar esto aquí Las bolsas de papel ¿Dónde estaban? Las fucking bolsas de papel Fuck Me gustaría tener un almacén, tío Y comprar de todo, ¿sabes? Loco ¿Qué haces? Qué duro es ser esto de... De llevar un negocio Con o dos Aparca Ya está arreglado Vamos No quiero... A ver Bolsas de papel Cojero en la mano, tío Ahí está 120 de... Apaga Vámonos No quiero otra... Otro carrito, loco Ahora, vamos Loco, ¿qué pitas? ¿No ves que estoy yo primero? Ahí, a aparcar Vale, pillo Pillo Porque hay una bolsa de papel Espero que no se haya arreglado, ¿sabes? Que eso era la comida Ah, la he puesto Echaban para atrás ¿Es una ambulancia? No, gestiona Gestiona Vale, sí Ahí están los alimentos frescos Vamos a casa en un momento Y ahí pondremos Todo lo que tengo que consumir Tira para casa Guárdalo todo aquí Vale, a ver Beastman Vale A ver Horario Vamos a ponerlo Todos los días abiertos Desde las 12 Hasta las... Hostia, es que son muchas horas, ¿no? Estaría, voy a estar así O sea, 11 horas Pero bueno, vamos a hacerlo así 10 horitas De 12 a 10 Mismo Habrá que limpiar Imagino que también Vamos a la tienda de regalos Mierda seca ¿Cómo van los horarios? ¿Cómo va esta? Mis empleados ¿No tengo empleados? Ah, sí Satisfacción 14% Ha subido un poco A ver un segundo ¿Y si le bajo un poquito el horario? Tiempo parcial Ahí sí que le gusta Puedo cambiar a esta Ahí, pues nada Vas a estar... Voy a ponerte desde las 12 Hasta las 4, tío Y ya está Voy a ponerlo así por ahora ¿Vale? Luego cuando contactemos a la otra Igual al otro ¿Vale? Lo ponemos o en las hamburgueserías Depende de lo que quiera ¿Vale? Vamos a dormir ¿A qué hora he puesto que abro la hamburguesería? Un segundo Me estoy errando ya A las 12 Vamos a dormir bastante Hasta la... Además está aquí al lado, ¿sabes? Ahí 15 horas, chaval Mira, tenemos el mensaje de contactos Agencia de contratación Servicio al cliente 30 Tiempo parcial Alto Contratamos Vale Te voy a poner en regalo Mierda seca Por ahora ¿Vale? Yo haré las hamburguesas No, me he vuelto a equivocar Joder No, me he vuelto a equivocar Joder A ver, horarios ¿Vale? Así que Esta Empezó a las 12 Voy a cambiar el horario Otra vez Stanley Morgan Tiempo parcial alto Pero estos que son Un vagón ¿No? Pues nada Mira Va a ser así No hay más Son 8 horas 4 y 4 Pues nada Van a trabajar así Así sacamos pasta aquí No sé dónde sacamos pasta así De los regalos O de la hamburguesería Imagino que la hamburguesería Pero bueno Vale, tenemos a estos dos aquí Iré a contactar a otra persona O dos personas más Para Para la hamburguesería No hay más Vale, entra ahí Ah, me tengo que poner aquí, ¿no? Asignarte a ti mismo Sí, me asigno a mí mismo Y vamos a darle velocidad Hasta que ponga abierto Abierto Vamos hasta terminar el turno Me gusta cuando las tiendas ponen la música Ah, necesitamos música Ah, mira qué guapo No sabía yo que mi personaje se movía Ahora coge eso La hamburguesa El refresco Esto lo tengo que poner aquí al lado Lo tengo que poner al lado, tío Pero bueno, vamos a terminar el turno, ¿vale? Terminamos el turno A ver si lo podemos mover Pam Lo puedo mover Perfecto, pues mira Lo puedo poner aquí al lado, ¿sabes? O sea, en plan Esto aquí Y esto aquí Pero ahí no Aquí, aquí mola más O así, ¿sabes? En plan Hace pam, pam, pam Y ya está Hostia ¿Ha visto los refrescos como han bajado? 28 de 60 Y de hamburguesa 98 de 100 O sea, solo han vendido dos hamburguesas ¿Hola? Eso es raro Bastante raro, ¿no? Y ahora vemos si la otra se despide No creo que la he despido Por ahora Ah, en el otro no tengo lo de limpiar Joder Bueno, intentaré ir con la escoba desde aquí Limpiar 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 Mierda, no tengo escoba Fuck Me tengo que ir a comprar escoba Tío, que tampoco recuerdo dónde era O sea, me toca levantarme Ahora pronto Para ir a la agencia de contratación Para intentar contratar a dos Comprar lo de... Lo de... A ver Sí, vamos a dormir poquito Hasta las 6, yo creo Uff Claro, es que necesito contratar a dos Y lo de la escoba Que no recuerdo dónde era, tío Creo que era donde era el pon mayor No lo sé, no No, era aquí al lado Era aquí al lado Vale, vale, vale ¡Pero sí he comido! Así que te han llamado el banco, eh Debes estar impresionados con lo que le ha pasado a tu saldo Jaja, vaya manera de crecer Debes comprarte un apartamento mejor Y también no vuelven nuevos y lujosos Te lo mereces Vale, calla Pero por qué no... Ah, coño Los segmentos están abajo Van a cambiar eso y me estoy regando Vale, coge el coche Coge el coche Coge el coche Corre, 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 corre Corre, 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 corre Juega a videojuegos durante al menos una hora ¿Comprar un escritorio? ¿Una silla? Pero... Aún no Espérate, loco Vamos a hacer otra cosa Espérate, eh Espera, ¿lo de la contratación dónde era? Aquí Es esta parte Lo tengo aquí adelante, vale Hostia, no puede estar todo más jodido aquí para aparcar Digo yo Aquí Perfecto Corre Hasta las 8 No me jodas Tío Me parece que está mal Lo ha marcado Aquí está bien, tío Dormir Hasta la... Ahí Corre Sal, 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 sal Sal, sal, sal de una puta vez Coño Estamos perdiendo tiempo Leñe Hola Quiero contratar a dos personas Negocio Diarrea explosiva Habilidad Servicio al cliente Y la de limpieza Igual también debería ir viéndolo, eh Dos personas O mejor Tres Uno para lim... Bueno, no Dos servicios al cliente Vale, confirmo Voy a poner tres Porque creo que puede cambiar Así que sea de limpieza Así que Confirmo Venga Cancelo Me he gastado 1500 Venga Ahora cogemos el coche Voy a quedar por mayor A comprar más... Más... Más refrescos ¿Era aquí? Sí ¿Era aquí? No, sí Es que no sé qué pasa Que ahora se me quitan los puntos Tío De... Del GPS Es muy raro Venga tu casa Loco No veas que estoy conduciendo Venga que me quedan tres horitas Bueno, dos horitas y media Y tengo que comprar aún Lo de la escoba y tal Creo que era... No, la siguiente Aquí Parca Rápido Entra, entra, entra Aquí ¿Dónde coño vas? Corre, corre, corre Estación de limpieza Paga Venga 100 pavos menos Mete eso ahí Súbete Bueno, ya poder conducir En primera persona, ¿sabes? Sería eso ya la hostia Loco A ver si puedo aparcar de una vez A ver Gestionar inventario Tengo... No Ni a cartilla de mano Venga, vámonos Me queda hora y media Venga, 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 venga Aparca Esto Estación de limpieza Colocar Ahí Puta madre Limpiemos Corre, 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 corre Corre Ahí estamos Vale De 100% Vale, vale Descarta Coge Lata de refresco Y mételo ahí Lo que puedas Vale Hostia, esto está mal, eh Está mal Vale, esto Hay que ponerlo así Un poquito separado Para que podamos pasar por los dos lados Vale, ya está Eh, por cierto ¿Cuánto hemos ganado En regalos mierda seca? 346 solo Bueno, viene más peña No hay marketing Eso es verdad Bueno, métete ahí Nos asesinamos a otros mismos Le damos cañita Hasta que Sean las 12 Le damos a acelerar Pam Y ahí vienen Aceleramos A ver si ganamos algo En las hamburgueserías Tío, porque no sé Loco Las hamburguesas han volado Que no me quedan hamburguesas ¿Pero qué me estás contando? Han volado ¿Cuántas voy a tener que comprar? Pero que locura es esta Estancia de rondear Pronto se quedará sin Sin regalos baratos Joder Y cuando tienen que hacer Tío, todo esto ¿No pueden venir a A conseguirlo ellos? ¿O cómo va la cosa, tío? Yo solo quiero dejar esto Y ir a casa, tío No hay más Y dormiremos Y comeremos Venga, que he llegado ¿Qué es esto? Y coba Ah, es donde tengo que ir A comprar La máquina de videojuegos Los escritorios Y esas cosas Venga, acelera Que estás llegando a casa Que estás llegando Vale Pues vamos a dormir Hasta las 6 Uf Hasta las 7 Y media 542 de beneficio En los dos negocios ¿En serio? ¿Por qué? Porque tengo Pérdidas Pero si viene un montón De peña Inventario y precio Subo La lata de refresco 1 Y las hamburguesas A 5 51 Precio de mercado 4 Es que es el problema Ah, precio de venta Al público Voy a ponerlo 5 y 4, tío O 6 ¿Sabes? Voy a subirlo Y... Y los regalos Es lo mismo Voy a subirlo Precio de mercado 20 25 Lata de refresco 4 Ya si dicen que empieza a ser caro y tal Pues me da igual Y el marketing y todo eso no podemos hacerlo Bueno No pasa nada Pero bueno, voy a dejar lo que es este vídeo por aquí ¿Vale? Ya he visto, tenemos la hamburguesería Que por ahora está dando pérdidas No sé por qué Pero acabo de subir el precio Tanto a lo de la tienda de regalos Refrescos y demás Hemos contratado a dos personas Y ahora me va Este día Me van a contactar para Para otras dos personas Que irán a la hamburguesería El problema es que voy a tener que llevar Mucha, mucha carga de De hamburguesas Y dejarlo allí todo preparado, tío En el almacén ese que hay allí Pero claro, barato no es Pero bueno Pero bueno, voy a dejar el estrellito por aquí Espero que os haya gustado Y así dejar un buen licazo De comentar que os ha parecido Y nos vemos en otro vídeo Hasta luego